Jorge Armando Mid Ocaranza, delegado especial para la renovación del PRI en Aguascalientes, afirmó que no hay dados cargados para ningún aspirante que quiera dirigir esta fuerza política, luego de que varios militantes ya han alzado la mano para contender por la presidencia del partido tricolor. Hay muchos hombres y mujeres en Aguascalientes que aspiran a dirigir el partido. Los próximos días estableceremos una mesa de trabajo permanente para que las situaciones que se presenten, las interrogantes, se discutan en el seno del partido. Eso buscamos, que este proceso reconcilie al PRI, lo una, lo fortalezca. No obstante, el mismo delegado reconoció que en ocasiones esta fuerza política tiene malos resultados por las pugnas internas. El PRI en ocasiones y muchas veces pierde en Aguascalientes porque los PRIistas los dividimos y somos los PRIistas quienes más daño hacemos y perdemos. También estoy claro que ningún otro partido tiene tantos hombres y mujeres valiosas como las tiene el PRI. Y recordaré siempre que este estado, como muchos del país, es lo que es hoy por los gobiernos PRIistas. A la par, Mido Caranza señaló que las reglas para participar por la presidencia las puso el mismo partido. La resolución del método la hizo el partido. Desde la dirigencia del partido se hizo escuchando voces, pero también solicitando que no se confunda un método abierto con la posibilidad del aventurero político. Queremos que participen todos y escuchar a todos. Y que el PRIismo diga, sus sectores, sus comités municipales, quién puede y quién trae para poder también. No se trata de llegar a la aventura, se trata de que verdaderamente se reconozca por la militancia y por la militancia a los que aspiran y que tengamos una dirigencia cercana, cercana a lo que todos queremos. Cabe señalar que los interesados en asumir este cargo es Leslie Atilano, Kendor Marcias y Citlaly Rodríguez, aunque pudieran sumarse más. Con edición de Ixa Martínez, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. Gracias por ver el video.